Salubristas cumplieron su amenaza en Jutiapa de paralizar los servicios de salud debido a la falta de pago del ministerio, por lo que la población desde hoy no está siendo atendida en los centros y puestos de salud del departamento. Sabemos nosotros de que hay problemas en las arcas del país, tiene problemas el legislativo, el ejecutivo, pero ahí sí que el pueblo de Guatemala no tiene que pagar las irresponsabilidades que tiene este gobierno, nosotros hoy iniciamos con los paros de labores, muchas veces decimos que nos mantenemos en asamblea de información, pero hoy decimos claramente que solo se van a atender emergencias nada más en los centros y puestos de salud, y si hay necesidad pues nosotros vamos a llegar más allá, bloqueos de carretera, bloqueos en las aduanas, porque la verdad es que este gobierno está siendo muy irresponsable con la clase trabajadora y hablándose ya con el pueblo de Guatemala. Las medidas son por tiempo indefinido, tomando en cuenta que los empleados demandan el pago de sus salarios o de lo contrario no volverán a las comunidades a trabajar. El motivo es de que cuando a uno lo ven, lo que hacen es cerrarle las puertas a los dueños de las tiendas, porque dicen a prestarme bienes, a traer cositas para comer bienes, y por eso es de que realmente ya no los tienen confianza, ya no los quieren dar nada, y por eso el día de hoy estamos dispuestos a seguir en la lucha hasta que realmente pongan los salarios al día. Realmente la atención ahorita está muy mala, es lamentable verdad, porque ya vine también el lunes, y el lunes me dijeron que no tampoco había, y vine el viernes, el viernes era feriado también, no había personal. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Asimismo, médicos y personal de enfermería paralizaron la atención de la consulta externa del Hospital Nacional de Chiquimula, Carlos Manuel Arana Osorio, debido a que a varios empleados les deben seis meses de salario. Debido a este paro, un buen número de chiquimultecos provenientes del interior del departamento se quedaron sin recibir la atención médica en ese centro asistencial. De tomar esta reforma de cómo presionar al señor ministro, por la sencilla razón de que tenemos trabajadores que ya se les debe siete meses de trabajo, a unos les deben seis, a otros les deben cuatro, y no han recibido pago. Y me estaban informando que estaban declarados en asamblea permanente, y según las directrices, con el nivel central, iban a pasar el tiempo estipulado hasta llegar a lograr que les pagaran. A pesar que muchas personas se recorrieron varios kilómetros para solicitar atención médica, no recibieron atención porque los empleados la cerraron por tiempo indefinido. Le voy aquí al hospital, pero estoy mirando que ahora están haciendo otros trabajos. Yo lo que le digo es que le den medicina para los pacientes. Desde el departamento de Chiquimula, con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxor, reporta Edwin Paxor, por una Guatemala en Paz Noticiero, Guatevisión. El Hospital General San Juan de Dios está colapsado. La emergencia es saturada y sin capacidad de atención. A esto se suma la crisis de insumos médicos quirúrgicos e infraestructura obsoleta en todas las áreas. La crisis está declarada en el Hospital General. Desde hace dos días, la emergencia ha colapsado. Su capacidad para atender es de 150 pacientes que se ha sobrepasado, y los enfermos siguen en espera de ser atendidos. Estamos atendiendo a las emergencias que están en este momento. Lo que ya no queremos es que nos sigan trayendo más pacientes. Ya hablamos con los cuerpos de socorro que por favor ya no nos sigan tratando porque ya la emergencia colapsó. ¿Y qué pasa si viene alguien en estado grave y no viene acompañado de nada? Lo atendemos con lo que tengamos a disponibilidad, señor procurador. Faltan guantes, pañales, micropork, mascarillas, papelería, jabón para lavar las manos, infraestructura adecuada, máquinas, entre otras carencias. Ya no lo podemos permitir porque ¿qué vamos a venir a hacer? No podemos venir a ver solo a los pacientes, tenemos que atenderlos. Y estamos sumamente preocupados incluso con el personal médico porque ellos solicitan las cosas para poder trabajar y no les podemos dar. Las denuncias han llegado a la Procuraduría de los Derechos Humanos que llegó para realizar un monitoreo. El personal aseguró que están desesperados pues no se atienden sus demandas pese a que realizan los pedidos con tiempos. Hemos tenido que anudir a que la misma gente traiga su ropa para poder ser atendida. Ya no es solo asamblea de médicos sino que es una crisis hospitalaria importante donde ya estamos involucrados prácticamente todos, enfermeras, paramédicos y cuerpo médico. El área de lavandería también colapsó. Cuentan con seis máquinas y hace un mes quedó sin uso la primera. Diez días después falló el resto y ahora solo funciona uno, pero no esteriliza la ropa. Tres toneladas de ropa hospitalaria se encuentran sin poder ser lavadas y algunos tienen fluidos que propaga contaminación en el ambiente laboral. Jabón, máquinas descompuestas, personal hay. Son repuestos, son repuestos los que ellos necesitan y mantenimiento porque no le dan mantenimiento y tampoco su repuesto. Solo vienen a hacerles medio chapucia. Cuando miramos ya colapsaron otra vez las máquinas. Eso es lo que tienen. De acuerdo a los resultados del monitoreo, el Procurador de los Derechos Humanos también llegó para confirmar la crisis hospitalaria. Los pacientes son ventilados de manera manual por los médicos y estudiantes, lo que no está dentro de sus funciones. Además, se ven afectados porque hay quienes necesitan oxígeno con cierta frecuencia. Pese a la crisis, hay quienes no manifiestan por temor a perder sus puestos, pues aún con las carencias laboran, pero la continuidad en esas condiciones los ha llevado a la frustración. Habría que ver si es así, si así lo está diciendo públicamente, si está tomando medidas, pero reitero, no creo que ese sea el caso. Sería ingrato e inhumano que por estar pidiendo recursos para atender a la población, lo que reciba sea un castigo. No creo que ese sea el caso. La crisis se agudizó en el hospital, al igual que en el resto del país, indicó el Procurador. Es realmente desgarrador el vivir esta realidad y es la realidad que vive el guatemalteco todos los días. Así es que reitero el llamado al Ministerio de Salud, al propio presidente de la República, para que se destinen los fondos de manera urgente. Por lo que hará un oficio para los gobernantes y pedirá que no se vulneren los derechos de los pacientes ni el de los trabajadores. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutuc. Y a las 19 horas con 59 minutos de hoy, se registró un sismo que fue sensible en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el informe que brinda el INSI Bume, este fue de una magnitud de 5.6 grados en la escala de Richter. Y el epicentro fue en las costas del Pacífico, con una profundidad de 53 kilómetros. La Conred ha notificado que realiza monitoreos para determinar si ocasionó algún tipo de daños. Hacemos una pausa comercial, pero el ministro de Salud lanza advertencias. Esto es a los salubristas que están en paro. Le contamos de qué se trata al volver.